saludos amigos de gente red en gracias por venir siempre a youtube a enterarse de las cosas que suceden en el entretenimiento a través de este canal en este ayer como todos saben se conoció la solicitud de medida de coerción que hizo el ministerio público contra el merenguero urbano omega dicha solicitud fue tenía como principal objetivo que omega fuera apresado cosa que el tribunal de negocio a cambio de ello le puso una garantía económica de un millón de pesos además le puso medida de que no puede salir del país sea impedimento de salida del país y deberá continuar con el proceso de seguir firmando el libro dos veces la semana pero libera esto omega de que en algún momento pudiera ir a la prisión no de hecho el próximo lunes 8 de marzo omega tendrá que ir nuevamente a un tribunal donde se va a conocer la medida de revocación d de la subversión de la pena entonces un juez de ejecución de la pena va a conocer esa solicitud que hizo el ministerio público por violencia de género alegando de que el merenguero ha violado al poseer una arma de fuego como ellos alegan aunque el abogado feliz porte ha insistido en que se trató de un tesoro o una pistola eléctrica bueno pues el ministerio público insiste de que omega cambió el arma y que lo que se ve en el vídeo no es lo que le entregó entonces bajo esa bajo esa solicitud este lunes habrá una audiencia en la que se va a conocer esa solicitud de revocación señores todo esto es provocado por la falta de madurez de omega no es posible que todavía omega no entienda la dimensión de su figura pese a que él es un hombre que prácticamente que no ha trascendido a lo internacional se ha quedado aquí en lo local pero todo lo que tiene que ver con omega provoca escándalos revuelos y controversia de montarse de su vehículo a discutir con mucho fue el de tú a tú no no fue la mejor opción mucho peor aún con con algo en la mano con motivo de agresión que fuera una pistola que fuera un palo que fuera éste tenía algo en la mano y ese algo tenía la intención de agredir él no no era de defenderse porque a él no lo estaban agrediendo él fue a comerse de chofer le dijo sus dos tres improperios y omega debe entender que si él sigue con esta actitud él va a volver a la cárcel va a volver a la cárcel y ya él tiene una familia nueva tiene un nuevo hijo este son mucho que tiene quizá pensábamos que con este último que apenas tiene meses de nacido él iba a recapacitar y a pensar mejor en su vida pero megas hace acompañar siempre de una figura que le crean problemas innecesarios que le crean situaciones con las que él no tiene que ver y esperamos que en esta ocasión en la prenda la lesión nosotros no dudamos de que en cualquier momento omega se vea en una situación delicada que nos lleve a la cárcel así que pese a que salió airoso de ésta primero hizo una negociación con el chofer con el que tuvo el inconveniente gracias a la odia audacia del abogado félix portes también ha logrado que un tribunal rechace por lo menos la prisión aunque tiene una nueva medida de coerción que no la necesitaba pero el lunes tiene un compromiso que vamos a ver cómo sale de ello los artistas las figuras públicas tienen que entender que su condición de ciudadanos normales son para cumplir las normas y las leyes no así para hacer lo que le venga en gana para ser feliz fin de semana yo soy david ruiz y esto es el viento como yo dije no impusieron prisión preventiva verdad por la situación de él como figura obviamente que tiene que ser una referencia lo único que impusieron fue algunas medidas de coerción impedimentos de salida, un millón de pesos en efectivo, presentación periódica los días 15 y los días 30 y obviamente que tiene que ir al centro conductual a seguir obviamente con su terapia ¿Esto afecta a su libertad condicional? no obviamente que no porque lo que pasa es que no hay sentencia y la libertad condicional de él ya ahora este mes es que vence los cinco años que le impusieron en marzo del año 2016 entonces aquellas personas que quieren que Omega vaya a la cárcel el lunes y ya una semana después en sus cinco años de la condena el lunes vamos ante el tribunal de ejecución de la pena porque el ministerio público porque sabía que no iba a obtener prisión preventiva aquí el día de ayer solicitó la revocación de su libertad diciendo que él ha incumplido sin embargo nosotros tenemos toda la documentación de que él está cumpliendo al pie de la letra y obviamente nosotros vamos a tratar de ayudarlo en este proceso gracias 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 ¿Qué va a pasar? Bueno, quítame la mano de ahí, adiós. Quítame la mano de ahí, adiós. Quítame la mano de ahí, por favor. Quítame la mano de ahí, adiós. 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 ¡Suscríbete!